En edificios como este se da un efecto conocido como sobrepoblación, en Villahermosa se ha generado de manera silenciosa y es desde estos espacios donde algunos ciudadanos buscan departamentos a bajo precio sin importar los efectos colaterales que esto genera en la demanda de servicios municipales y otros problemas. En Villa de las Fuentes se vive una situación similar puesto que estudiantes y matrimonios jóvenes llegan a este tipo de edificios por sus bajos costos sin tener en cuenta la gran cantidad de personas que viven al interior de estos edificios donde incluso más de 80 personas llegan a vivir en un espacio de menos de 100 metros a la redonda. Generando así problemas como la gentrificación. Yo soy Eduardo Irán Rodríguez reportando para Grupo Cantón.